Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de todas las formas para deshabilitar el firewall de Windows antes de continuar con el video no olviden suscribirse, darle like, comenten y darle clic en la campanita para que reciban notificaciones bueno, la primera forma para deshabilitar el firewall de Windows es irnos a la parte de configuración privacidad y seguridad, seguridad de Windows nos vamos aquí a las opciones de abrir seguridad de Windows y luego nos vamos a firewall y protección de red ya ustedes seleccionan por ejemplo lo que es la red pública y se van a esta opción, le dan en desactivar, desactivamos ok si quieren desactivar también lo que es la red privada lo desactivamos y si quieren desactivar lo que es la red de dominio la desactivan, ok entonces de esta manera pueden desactivarlo ahorita les voy a enseñar otros métodos para desactivar lo que son lo que es la red privada pública y de dominio el siguiente método es utilizando el panel de control luego de aquí nos vamos a la parte de sistema y seguridad y nos vamos a firewall de Windows Defender luego de aquí ustedes se van a donde dice activar o desactivar firewall de Windows Defender y aquí desactivan estas opciones y le dan aceptar de esta manera también pueden desactivar lo que es el firewall de Windows la siguiente manera es utilizando el símbolo del sistema lo ejecutamos como administrador y vamos a poner el siguiente comando este comando lo que va a hacer es que va a deshabilitar todos los perfiles de red de tu firewall de Windows por ejemplo vámonos a abrir nos vamos a firewall y protección de red y como vemos tenemos todos los perfiles desactivados si queremos activarlos vamos a poner on revisamos cerramos abrimos y vemos que de esta manera los podemos activar nuevamente si tú quieres por ejemplo desactivar nada más el perfil público aquí nada más vamos a poner vamos a cambiar a public profile ya ven que estaba como alt que es el de todos entonces cambiándolo a público solamente te va a desactivar el perfil público miren aquí ya me apareció ahora vemos que ya está desactivado y si ponemos on tenemos que cerrar abre nuevamente y vemos que ya está activo en la descripción del video te voy a dejar si quieres desactivar lo que es la red privada o la de dominio ok para que lo cheques con el siguiente método es usar el power shell lo ejecutamos como administrador y vamos a poner el siguiente comando ponemos el siguiente comando ustedes van a poner el perfil de dominio el perfil público y el perfil privado entonces si vamos y revisamos vemos que ya está desactivado ahora para volverlo a habilitar vamos a poner el siguiente comando en lugar de false vamos a poner true y este vemos que ya tenemos habilitado esto entonces por si quieren nada más deshabilitar lo que es el el perfil público pondría nada más esto public ok vemos que ya se deshabilitó ahora revisamos y vemos que ya está deshabilitado ok ya ustedes para volverlo a habilitar solamente el false lo cambian por el true y se les habilita nuevamente ahí está ok y pues bueno ya con esto termino este video espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comenta dale click en la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima bye